¡Suscríbete al canal! 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 en buenos aires entonces es bastante complicado lo que podemos llegar a hacer pero es hermosa lo quiero otro también que me dijeron es que haga como una mezcla entre varias tortas como que haga una base con el fondant así todo el marmolado y después que haga otra capa de así con todos los colores como la 5 haga otra capa y hasta se le puede poner el metal encima como que se pueden hacer un montón de cosas lo voy a hablar con damiano hoy pero está bueno que ya me ayudaron a elegir la torta voy a hablar con damiana a ver si podemos armar algo nos gusta la 5 la 4 también me gusta y a ver la 3 que todo el mundo está hablando de la 3 uy la 3 se ve alto quilombo una cosa menos chicos yo estoy al borde del colapso entienden que me caso dentro de poco y estoy haciendo blog más y no estoy no estoy teniendo tiempo mi papá el otro día a que mi papá todavía no salió en los blogs todavía no lo vi a mi papá justo estaba de viaje vuelve ahora en unos días me dijo ahí tenemos que ir a comer después del casamiento tipo y relajados y yo no después del casamiento no después blog más después de blog más la gente se olvida que yo estoy haciendo blog más que me llevo a nada nada importa pero bueno a continuar chicos yo estoy trabajando todo el día trabajando no me va a alcanzar el día necesito vacaciones necesito vacaciones ustedes me ven ahí como pelotudeando pero yo no estoy pelotudeando ojalá estuviera pelotudeando solo filmo cuando estoy pelotudeando porque cuando estoy con la computadora no es nada divertido ni nada pero bueno no me pregunten cómo pero ya es casi de noche la cámara se ve como súper iluminado pero déjenme decirles que no tal vez soy una exagerada todo es posible chicos no hay más son las 7 y 48 y recién acabo de terminar de trabajar ni siquiera termine completamente me faltan hacer cosas día intenso de intenso y mañana también tipo mañana también que estuve saliendo un montón con mis amigos y no estoy acá entonces se me fue acumulando y acumulando y acumulando y ahora tengo dolor de cabeza mi pelo chicos me lo cortaron re bien o sea me lo cortaron mucho más de lo que me hubiera gustado pero es como que me lo cortó una manera que no me lo tengo que peinar como que se peina solo ya no me hice la planchita ni bucle ni nada así es mi pelo natural para un rato hay que resolver que vamos a cenar antes de resolver el tema cena voy a estar comiendo miranesa de soja ya sé a la gente no le gusta nadie entiende cómo puede ser que yo vengo a argentina y disfruto comer de milanesa de soja me encanta tipo me encanta estas que tienen espinaca y me voy a estar haciendo no sé si uno o dos tengo hambre pero creo que uno estoy comiendo muy mal y mucho así nunca probé estas iguales tipo nunca probé las espinacas siempre compro las normales o hay una marca llama vegetalex alto chivo pero es que las amo tipo pero toda vez que la gente las odia a las vegetalex dicen que es cartón y yo amo ese cartón me encanta para el horno y con suerte sale algo no brócoli me vas al brócoli acá brócoli congelado así que voy a tirar brócoli acá también una milanesa de soja con brócoli y ahora sí podemos llevar esto al horno ni una milanesa de soja puedo hacerme la vida en el horno me puse a hablar por teléfono con mi papá y me colgué y acabo de achurar los brócolis o sea está todo bien no está tan quemado pero casi se me quema la milanesa de soja bueno vamos a comerla lo veo en un ratito porque necesito no hacer nada más que no hacer nada tipo comer y no hacer nada 11 de la noche y yo que estoy trabajando estoy gritando fue un día larguísimo y mañana va a ser otro día más largo todavía mañana mi día arranca a las 8 de la mañana y después tengo que filmar a la noche así que la torta está al casamiento que quiero hacer porque la filmo de noche porque después no tengo tiempo es algo que quiero hacer pero bueno no no sé si es el mejor horario para estar filmando así que mañana va a arrancar a las 8 de la mañana y después mi día va a terminar como a las 3 de la mañana delirio es un delirio pero bueno esto es así tipo es así me junto a Vlogmas estar en Argentina hacer colaboraciones el casamiento y un montón de cosas más así que acá estamos lo bueno es que disfruto lo que hago y no se me hace tan pesado si esto fuera algo que odiaría hacer estaría llorando con una crisis nerviosa pero lo estoy llevando bastante bien el problema es solo para que tengan una idea de cómo funciona esto de grabar me junto con Paulina a grabar a las 9 pero solamente vamos a terminar como a las 2 de la tarde y después solamente vamos a ir a almorzar y después mi abuela quiere que la acompañe al médico y estoy editando el vlog porque es que en qué momento lo subo sino mañana que no hay tiempo no tengo tiempo mañana para venir a editar y subirlo así que tengo que hacerlo hoy ni siquiera sé si voy a llegar a subirlo pero bueno yo estoy tratando de avanzar todo lo que pueda yo si vuelvo acá tengo como 2 horas que estoy tranquila y después si tengo que ir al super comprar todo y hacer la torta y grabar y me quedaré hasta la hora que sea necesario y bueno eso quería reportarme porque es Vlogmas así que les tengo que estar mostrando todo lo que hago y esto es parte generalmente no vlogearía esto porque no sé no me parece tan interesante pero es parte de mi día así que acá está vos y yo debería cortar e irme a dormir porque mañana me levanto a las 8 pero seguramente tenga 2 horas más de edición no estoy durmiendo nada voy a seguir trabajando así no se me hace tan tarde estoy muy mal dormida voy a pilar así que con suerte mañana ya duermo mejor creo que en el vlog de mañana no el próximo les voy a estar tirando más información de lo que va a ser el casamiento porque chicos mi mamá me mostró unas cosas casi me largo a llorar es una locura o sea les quiero mostrar lo que va a ser la carpa porque vamos a estar poniendo una carpa por si llega a llover y que emoción bueno vamos a arrancar con el rincón de los saludos el primer saludo es para Vale Jiménez Pistones tenemos a Selena Lojo Estefania Luna Agustín Herrera después tenemos a Marciana yo soy Marciana y nos está viendo desde Chile vamos a NAY55 que pone tempranísimo solo más hay algunos que están esperando que suba el vlog y están ahí y me pone muy buen humor porque yo estoy haciendo un esfuerzo gigante por subir todos los vlogmas en el mismo horario y que estén ahí esperando que los suba aquí me ponen de muy buen humor pero bueno después tenemos a Mateo10 espero haber dicho bien de un hombre Celeste Fuentes Diana Junsu Cortés Yata después tengo a José Pereira Gabi Aragolasa Natalia Plassi y después por último tenemos a chan 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 Josefa Salamea Burgueño que dice que quiere que le mande un saludo a su amiga Isabela que está de cumpleaños y que nos vende de Ecuador así que le mando un beso enorme y Isabela feliz cumpleaños y chicos nada yo me voy a editar esto rapidísimo urgente así lo pueden ver y los espero mañana con vlogmas día 11 estoy re perdida pero bueno nos vemos mañana chao chao